¿Qué es la idea del INTA? La idea del INTA en general y en particular del área de agronomía es generar información que les sirva principalmente a los productores y por supuesto a sus asesores para la toma de decisiones. Ya sea desde la elección de un cultivar, que sea para producción agrícola como forrajera, que son las que estamos viendo acá. Y esa información le ayude a producir de forma económicamente sustentable, pero también ambiental y socialmente sustentable. Lo importante y lo que nosotros queremos es que lo que nosotros generamos con nuestros trabajos, con nuestros ensayos, llegue al productor y que sea útil para algo. Ese algo tiene que ser la toma de decisiones para una mejor producción en todos los sentidos. ¿Qué crees que puede generar esto en 10 años? En realidad el grupo de forrajeras trabaja para adaptar especies a determinadas situaciones con problemas para la producción, principalmente salinidad, sodicidad. Bien, perfecto. Factores que le generan estrés a las plantas. ¿Dónde está más avanzado? ¿Con qué variedades de forrajeras? Bueno, tienen dos líneas principales de trabajo, que unas son en megatérmicas y otras en alfalfa. La alfalfa es una planta que está muy difundida en la región pampeana, que tiene muchos requerimientos para su crecimiento. Y uno de los principales factores que le afecta es el anegamiento en las raíces y en esta zona en particular la napa o la fluctuación de la napa genera ese problema. Los chicos acá tenemos una tesis en realidad que están trabajando para tratar de evaluar cómo trabaja o cómo afecta a la alfalfa este problema. Y en el caso de las megatérmicas, si bien son gramíneas que están adaptadas a, digamos, a suelos más marginales y a climas, digamos, no como los de la pampa húmeda, no todas tienen esa resistencia a la sanidad y la sodicidad. Entonces, en Panicum principalmente es la principal línea que tienen. Panicum color atún, sí. Claro, es más, ya tienen alguna línea que ha pasado, digamos, a la etapa comercial desarrollada por el grupo. Y la idea es que, digamos, ¿de qué se habla? De que la agricultura está, digamos, provocando un corrimiento de la zona de producción ganadera a los suelos de peor aptitud. Entonces, vamos muertos y solo nos quedamos con la alfalfa. Necesitamos generar pastos que sean palatables y que sean de buena composición forrajera para poder producir fuera de estos sectores donde nos gana la competencia con la agricultura. Bien, Verónica, ¿y qué hay más allá de forrajeras? Y además de las forrajeras, tenemos toda la parte de cultivos agrícolas. Tenemos muchas líneas de trabajo, muchas, en lo que es evaluación de cultivares de maíz y de soja principalmente, pero también de sorgo, de cebada. Y una línea que empezamos hace unos años muy importante, que es el tema de los cultivos de cobertura, que tiene un poco que ver con la pregunta que me habías hecho hace un rato, que tiene que, digamos, en la necesidad de que cambiemos un poco o mucho el enfoque de la producción en el sentido de intensificar la producción, o sea, de que a lo largo del año el suelo quede la menor parte del tiempo desnudo, o sea, sin ningún vegetal. Esto tiene toda una filosofía que tiene su base en el suelo como reactor. O sea, necesitamos que el suelo vuelva a tener las características o por lo menos similares a sus condiciones originarias para que soporte sistemas que tengan fortaleza para resistir el tema de plagas, de malezas y que provea fertilidad que sea más natural y de alguna manera, de a poco, en un proceso, seamos cada vez menos dependientes de los insumos externos al sistema.